¡Bienvenido! Seas a este canal CeroZoom El día de hoy vamos a reaccionar a el país de Argentina Si no has visto la primera reacción te dejamos aquí o acá Le doy el link para que vayas a verlo En el video anterior nos pidieron reaccionar a este video que es Argentina desde el aire Vamos, acompáñanos y quédate hasta el final del video Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Para que puedas ir a ver contenido que subimos en Instagram y Facebook También suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas así ningún video Así que dicho esto, ¡comencemos! Ya nos cayó el chagüiste CeroZoom Argentina desde el aire Parece el Monte Everest Sí Pero luego... Qué bonito Es allí provincia de Santa Cruz Puro hielo Qué bonito Mira, hay glaciares también Creí que nada más eran puras montañas pero también hay glaciares Sí son glaciares Sí Sí A mí me gustaría ir mucho... Bueno, o sea, sí me daría un poquito de frío, pero sí me animaba a ir, la verdad Qué bonita Pero ahí, ¿dónde será? Ah, provincia Provincia de Mendoza Mira, son varias Es el cerro Aconcagua Mira, lo de montaña más alta del planeta, fuera del Himalaya Lago Pueblo Chubut Chubut Ay, qué bonita Bahía No son puros lagos O sea, es como la... Mira, es un tren Parece de Harry Potter Mira, parece playa como con bosque y con las hilos glaciares Ay, no sé, es el agua El agua, qué clara No, el agua, o sea, la primera que está de estar bien fría Ay, no, Borruches Qué bonito Ay, hay una villita Imagínate vivir ahí Era lo que quería decir Como una casa del lago, así a un ladito Imagínate despertar con ese paisaje Ay, no Mira, son de cerros Son ovejas, ¿no? Ovejitas Oye, parece Irlanda O Escocia, así como un país de por allá Ay, ¿esto es Argentina? Pues supongo que es Argentina Pero en otras provincias, ¿no? Pues sí Como que, pues, hay ciudad Yo la verdad no pensé que hubiera tanto, ¿cómo se dice? Tanta naturaleza Vea, hasta hay desiertos también ¿Qué dice? Localidad ubicada Ay, no alcancé a ver Es el antitrano más elevado Valle de Tafí, Tucumán Ajá A Chihuahua, esa se ve muy Mira, Triasico De San Juan Es como un desierto Ay, qué bonito Parece Arizona O algo así Ay, una mini cascarita Y una mini cascadota Ves, está muy, muy delgadito Imagínate ¿Quién sabe qué serán esos cultivos? ¿Para qué? Imagínate para el drone O sea, la cámara que tiene que tener buena calidad Para poder hacer esas tomas Ah, sí Sí, claro Ve, está como un pequeño lago Entre las montañas Ajá, entre las montañas Y la canción es así como muy majestuoso Como de Como que vas volando No, como que Como si estuvieras viendo paisajes Que no fueran de este mundo Literal, parece así En río, monje Sí Hasta parece que está editado, ¿verdad? Sí Mira, y ahí atrás O sea, ve Es como un aguatu Como turquesón Verdezón Y de la otra vez Y de la otra vez Es como si le hubieran puesto De este color artificial Sí 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 se ve así ¿Habrá peces ahí? Pues yo creo Mira, una playa Van cabalgando ¿Se viste? Mar del Plata Buenos Aires Puerto Pirámides Península de Valdés En la costa atlántica De Chubut En la costa atlántica ¿Hasta dónde baja la marea? Y se islan en los estados Tierra de fiordos Y verdes montañas Que surgen majestuosas De las aguas del océano Qué bonito Y ahí dices Esa ya es una ciudad Cerca Una ciudad costera Mira ese Qué bonito se ve Qué bonitas casitas Era un templo Como un colegio Como un hospital Como un hotel ¿No? Un hotel La ola Mira, en los carros Imagínate pasar así Y que te pasen la ola así Como las playas son distintas ¿Verdad? También aquí a México De aquí de México Parece como de De dinosaurios Como paisaje de dinosaurios Sí ¿Qué son? Son como ¿Toros? Como caballos Esos son como venados Ah no, son Llamas Llamas Eran llamas Mira Ay qué padre Ese mirador Mira Se va cayendo Perito Mareno Santa Cruz Uy Qué imponente es la naturaleza Nosotros no somos nada Enfrente de la naturaleza Se deshizo Todos los paisajes del mundo En un solo país Exacto Sí Guau Lo que es La belleza natural La belleza de la naturaleza Sí Guau Oye Entonces Ahí en Argentina Hay Mucha variedad De ecosistemas También O sea Bueno Por ejemplo En el otro video En el video pasado Vimos también Que Pasaban mucho Los glaciares Yo creo que es como De mi parte favorita De De Argentina ¿No? Independientemente Siento yo que cuando Viaja uno a Pues a una ciudad De tu país A un estado De tu país O a otro A otro país Siento yo que De lo que muchas veces Se pierden los viajeros Es El arte De la naturaleza Y La verdad Argentina Bueno Por ejemplo En la Argentina Es diversidad También pusieron Muchos los glaciares Y siento Bueno Siento yo que Es como Una atracción turística Las montañas Llenas de nieve De glaciares Es porque es que En el video pasado También apareció así Y es que había mucha gente En la parte de abajo Ah sí Entonces yo creo que Sí Ha de ser como que Algo turístico De ahí Ajá sí Fíjate Y yo nada más Que creí que era puro Estaba viendo Del tango El baile del tango La carne asada Que eso Más que nada Sería como Estereotipos Estereotipos Del país Y la verdad Pues Uno No conoce Y nada más Hace como La idea De lo que es Un país Y ya se va Con esa finta Pero en realidad Dan mucho Que ofrecer Prácticamente O sea Te dicen Argentina Y lo primero Que piensas Es Buenos Aires Sí Ándale así También Y más que nada El monumento El monumento Típico de Buenos Aires Exacto Es lo primero Que se te viene A la mente Al igual Y también Así como México El mariachi El mariachi O el tacos Tequila El señor Recargado En el cactus Con el sombrote Y el bigote Ah Sí Pues hasta que no Estés en lugar Y no sabes Lo que tiene Pues es cuando Cuando dices Ah no Pues está mal Algo Esto y aquello Tienes más que ofrecer Cada país Exacto Que lo que se dice Es cuando abres tú Los ojos Realmente ¿Qué es El país? El país Y en este caso ¿Qué es Argentina? Y eso que solamente Es un poquito Solamente eran como Siete minutos De Argentina Sí Imagínate lo que es Todo el país Sí Exacto Moraleja de hoy Siempre Hay que ser curiosos Y nunca quedarse Con los estereotipos Y pues bueno Esto es todo Por el video de hoy Espero los siguientes videos De Reaccionando Argentina Que es lo que nos pidieron En los comentarios Así que coméntanos tú también A qué otra cosa Quieres que reaccionemos Muchas gracias A Gise Barthelemi Creo que Una disculpa Si no lo estoy pronunciando bien Por ponernos el comentario Para reaccionar a este video Que estuvo De cien Y pues los esperamos En el próximo video Cuídense Adiós 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 Gracias.